La UNCE vive un momento electoral y toda la comunidad es protagonista. Regidos por el principio de la autonomía universitaria, los miembros que integran la institución tendrán la posibilidad de elegir este 8 de noviembre a las autoridades universitarias de los próximos cuatro años. La Junta Electoral Superior, concretamente, tiene como función observar los requisitos de admisibilidad formal en cuanto a la presentación de los candidatos a rector y vice y después obrar en instancia de apelación o de alzada, como dice el reglamento, de todas las decisiones de las juntas de primera instancia, vendría a ser, que son las juntas de facultades más las comisiones ad hoc que están trabajando, recibiendo las propuestas de los candidatos, el manejo de los padrones, etc. Cuando el elector se presente, también varía de acuerdo al claustro que integre dentro de los padrones electorales. Cuando el elector se presenta al cuarto oscuro va a encontrar una boleta o varias boletas de acuerdo a la cantidad de candidatos de rector y vice, referido a la categoría rector y vice. Después también va a encontrar la de decano y vice decano, si pertenece a una determinada unidad académica, de acuerdo a la unidad académica a la cual pertenezca. Y después los consejeros del claustro al cual él esté integrando, o sea, que esté integrando el padrón. Nuestro rol aquí es, bueno, ser la representatividad por cada claustro y básicamente rever o ver que todos aquellos candidatos cumplan con los requisitos reglamentarios. Es así que todos los casos o el caso que se presenta siempre es tratado bajo las normas reglamentarias y estatutarias de la institución. Embarcados en esta tarea para posibilitar y hacer todo lo que haga falta para que se realice este acto que es tan importante para la vida de la universidad como es elegir a quienes nos conducen. Venimos trabajando desde las instancias, desde el calendario electoral, haciendo el análisis y recepción de las listas, observando el cumplimiento de lo que establece la norma. Es de vital importancia porque se eligen las máximas autoridades de la universidad, de lo cual pedimos también la participación activa de todo el estamento que conforma a nuestra querida UNCE. Así también, en cada facultad, las juntas electorales respectivas trabajan por un acto eleccionario que se desarrolle con normalidad y garantice una amplia participación estudiantil. Desde la facultad, el proceso está en marcha, obviamente con todos los avatares que significa un proceso eleccionario, pero por suerte desarrollándose con normalidad, cumpliendo con los plazos y con lo que le está previsto en el reglamento. Como sabemos, las elecciones son para candidatos para decano y vice, hay dos listas presentadas, después hay seis para el claustro docente, esto significa, por un lado, seis para profesores, tres para auxiliares docentes, hay tres listas para egresados, y dos para estudiantes y una sola lista para el estamento no docente. Lo ideal sería que se dé con total normalidad, que se observen las normas, tanto por parte de la Junta como en lo que hace participación de fiscales y apoderados, hay una normativa que se debe cumplir, que se debe respetar, y esperamos que el acto termine la actividad normalmente, sin mayores contratiempos. En estas elecciones hay una, en el caso de los distintos estamentos que nosotros estamos trabajando, tenemos para decano y vice, tenemos dos listas, tenemos una de no docentes, dos de auxiliares docentes, son tres de estudiantes y nueve de los docentes, y actualmente estamos trabajando en las designaciones de quienes van a ser los presidentes de mesa, que es lo que nos compete a nosotros desde la facultad. Cada una de las listas, por supuesto, va a aportar sus fiscales para que el acto comercial se realice sin ningún tipo de inconvenientes. Esto está basado en un universo de electores que está en el orden de los 1.400 votantes en todos los estamentos, sumándolo a todos los estamentos, para los cuales tenemos prevista nosotros siete mesas, la conformación de siete mesas, y por supuesto siete aulas que van a cumplir el rol de cuarto oscuro. Y el martes pasado ya se ha realizado la oficialización de las listas, en nuestra facultad tenemos una amplia participación, para decano y vicedecano tenemos dos listas, una que se llama Gestión y Compromiso y otra Todos Somos FCF. En todos los otros estamentos o claustros, en el claustro, por ejemplo, de profesores, tenemos siete candidatos distintos para el consejo directivo, en el claustro de auxiliares docentes también cuatro listas, en el claustro de egresados del consejo directivo tenemos un candidato, en el claustro de no docentes también una sola lista, con respecto al claustro de estudiantes, con representantes del consejo directivo tenemos la lista Genoval, Lapacho y Sur Forestales, así que bueno, estamos tratando de terminar la preparación para el comicio del 8 de noviembre. En el caso de la facultad tenemos dos listas, en realidad para la elección de decano y vicedecano, una donde se presenta la fórmula de decano y vicedecano, otro un vicedecano, en el caso de docentes, auxiliares, no docentes y egresados, hay una sola lista, y finalmente en el caso de alumnos hay dos listas oficializadas. Las universidades son en general un ámbito donde se participa mucho, y en particular en la universidad de esta y en particular en esta facultad, creo que hay un ánimo democrático y participativo que se refleja siempre en los actos eleccionarios, pero que además está presente en la vida institucional permanente. Yo creo que la democracia no es solamente la participación en un solo acto, sino es un proceso que se construye día a día, y me parece que en los ámbitos universitarios eso se ve reflejado, por lo menos tal vez un poco más que en otros ámbitos. Elecciones 11-2017, hoy decidimos la universidad de mañana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!